¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo quisiera cantar un gran pecho para levantarte un poco rosa Yo quisiera cantar un gran pecho para levantarte un poco rosa Mananga, hay la Mananga Mananga, hay la Mananga Tiene un pequeño joven, hay la Mananga ¡Chum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh!